Lo normal cuando una serie de festivales termina es descansar. Ya seas público o parte del equipo o incluso quien lo dirige, lo normal es descansar. Irte al Caribe a hacer la fotosíntesis, beberte una pulsera del todo incluido, sentarte a ver la vida pasar. Eso es lo normal. Pero esto no es normal. Hablamos de Riverland. No de algo normal. No de algo normal. No de algo normal. No de algo normal. Ser País clic en el lugar. No de algo normal. No de algo normal. Lo normal es muy muy malo. Gracias por ver el video 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 Antes de ver esto tenemos que contaros Cómo y por qué hemos llegado a esto Voy a coger en la web Riverland comenzó a gestarse en una serie de sesudas reuniones Una oficina en la que... La primera chispa de Riverland alumbró en un sitio como este O muy parecido a este... Y esa primera idea enseguida se convirtió en una parte fundamental de la experiencia Y esa es una clave, la experiencia ¿Por qué no hacer un festival que sea simple y llanamente divertido? Uno que gire en torno a la música pero en el que siempre puede hacerse algo que no sea esperar o pedir o mear Uno en el que siempre haya un plan eso divertido al que lanzarse Por eso es tan importante tener en cuenta el tono del festival, de lo que quieres construir Es muy importante el tono Por ejemplo, si os decimos que una peli de superhéroes va tipo Marvel Sabemos a qué atenernos, ¿verdad? Y si os decimos que es como Marvel o como DC, pero de garrafa, también ¿Veis? Por eso es tan importante tener en cuenta el tono del festival, de lo que quieres construir Si la música es la base sobre la que ha de girar el resto, necesitamos de mano unos cuantos nombres sobre los que empezar a trabajar, ¿no? Vamos, así por lo pronto No, 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 no Antes de ponerte a cerrar el ¿a quién? Hay que saber ¿Con quién? Elegir compañeros de viaje resulta fundamental para que la aventura sea divertida y sostenible Económicamente sostenible, ya me entendéis Sabemos que estos chavales tienden a trabajar en oficinas... Divertidas ¡Felicidades! 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 Ya sabemos que por norma general las presentaciones se hacen en espachos, con ventanales hasta el suelo, powerpoints o similares y un montón de gente entrajetada que mire una pantalla. Pero, ¿qué queréis? Esto es Riverland. Y aunque sea en una mesa, en una mesa de un restaurante, también hay pantallas y también se hacen cuentas. Casi que el business plan lo tengo en el teléfono, de hecho. Llevo un mes trabajando sobre ello. Ya necesito un poco la introducción. Un poco, la idea, el concepto del festival, estilos musicales y que bueno, que ellos en principio lo ven ok y por eso vamos a ver hoy si podemos desarrollar más la idea y bueno, si al final lo dejamos ya cerrado. Que sea lo suyo. A ver, a ver, a ver, a ver, les gustó la idea. La verdad que les gustó la idea a ver si... Hombre, un poco sorpresa ha sido. Sí, también, a ver, a ver, a ver, es algo arriesgado porque no lo hace mucha gente, ¿no? Yo creo que hay veces que hay que dar un paso adelante a hacer algo nuevo, ¿no? Yo creo que es una parte en la que controlamos un poco lo que sucede, sobre todo porque vas a basarse en gente que venda tickets, o sea, vas a basarse en las estadísticas un poco y sorprender un poco con el cartel. No es basado solo en eso, porque se lo comentábamos a Iván el otro día, es solo un festival de música urbana, no es un festival solo de música urbana, es más allá, es una experiencia. Experiencia, hacer experiencia, va. Y que los grupos para terminar, para entrar en un mismo cartel, como le decíamos a Iván, pues desde Z Tangana a Taburet. Las oscilaciones son siempre mil arriba, mil abajo, pero tienes una cifra que es difícil, es difícil. Si hubiera sido una primera edición, sí que nos gustaría contar, o sea, estamos hablando de asumir un riesgo para 6, 7 mil personas, no más. Sí, claro, claro. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con paso a paso, piano, piano y, como dice el Cholo, partido a partido. Y dice, no, pero esto ya es hacer algo para 6, 7 mil personas. O sea, dimensionar, sí, efectivamente, ¿no? Que el 6, 7. Hemos una fecha para aprovechar también todo el movimiento de gente que hay en las turistas de los días y demás. O sea, ¿de dónde se va a hacer el recinto? O sea, ¿dónde se va a hacer el recinto? Que es uno de los frutos fuertes. El praud. El entorno de Alemania. El entorno de Alemania, la verdad. Es el entorno. Río, verde, montaje. ¿Os suena esto? ¿No? ¿No os suena? Ah, ups, claro. Culpa nuestra. Ahora ya sí, ¿verdad? Molaba hacerlo allí. Molaba hacerlo el primer fin de semana de agosto. Volvemos a la oficina. Sabemos dónde y sabemos con quién. Tenemos el continente y ahora hay que llenarse de contenido. Hay que ponerse manos a la obra y llenarlo. No espero un aviso. El miedo es rápido como un disparo fino. Hundeo solo proclamando ese destino. Que soberbio es el humano. Demasiada ambición veo hermano. Noto a sus manos rodeando esta noche. No queremos aburriros con los detalles sobre cómo se lleva a cabo la contratación de artistas para un evento como este. Bueno, tampoco queremos daros pistas para que montéis el vuestro propio, pero como podéis imaginar, no resulta nada fácil cerrar un cartel así. Aunque hay veces que sí. Hay veces que es fácil. Hay artistas que lo ponen fácil. La idea, recordad, es hacer un festival divertido, sin etiquetas que estorden, transversal y para gente de entre... Bueno, ya sabéis, para esta gente. Para vosotros, para vosotras, para quienes fuisteis, para quienes tenéis pensado ir. Pero no creo que es tan fácil. Y habíamos dicho que no queríamos permitir la posibilidad de aburrirse ni un solo minuto. A no ser que quieras, claro, que hay gente para todo. Así que no queda otra que ponerse a pensar en qué cosas divertidas hacer y que se puedan contar allí, en Riverland. Además de asistir a sus conciertos, claro. Y tal vez antes de nada habría que hacer algo que lo identifique. Mejor dicho, habría que construir algo que lo identifique, ¿verdad? Un grafismo propio, una tipografía y un diseño reconocibles. Os contaríamos qué es cada una de estas cosas, pero lo cierto es que dentro de un ratito veréis cada una de estas cosas. De modo que si tenemos la idea, los socios, el sitio, la fecha, los nombres, habrá que ir haciendo que todo fluya poco a poco, ¿no? I am the seaside, the tide, king of the sea. I am the desert, the sand, the sun that is beating on your face. When you look into the sky, I'm in your eyes, baby, I'm in your eyes. ¿Qué pasa, chavales? Voy a presentar aquí una camiseta muy guapa, de mi hermanito Fernando. Maravillosas camisetas, exclusivas de las cuales solo se harán 100 unidades. Una que la gente tiene que seguir a Riverland e Instagram. Podrán comprar en el propio festival, ¿vale? Os camelo, guapos, guapas, desde los New Yorkers. Ya está, ya lo tenemos todo. Solo falta un equipo de producción que lo haga posible y alguien que ponga un poco de cabeza en todo esto. Y por supuesto, ponernos en marcha. Me mata, aperta al lado mío a la mañana. Me mata, cuando con mirarte ya te entiendo. Me mata, ser libre contigo es lo que más me ata. Me escapo y me atrapas. Porque te... ¿Cuál tiene? Sí. Creo que es de la jornada de día a las 6 y 5. Ah, vale, porque hay otro ahí. Sí. Ahí tenemos, lo he dicho, la jornada más pequeñito, con la noria, Sintamonte, cosas de choque, no sé. Sintamonte es la movida de jornada. De las ferias. Es una feria fértil, ¿eh? Es una locura. Siempre me preguntas la verdad y no te miento. Cambia amor de aire si no está juntando el viento. ¿Qué me pedirás? Tú dime qué quieres, que si no está me lo invento. Atento voy, a pesar del camino que me pongas. Voy, y si tú eres conmigo yo contigo soy. Nunca llego tarde porque me bailo y porque me bailo y, hey. Porque, vida mía, escucha esta canción cuando te sientas fría. Y no tengas el sol para que así sonrías. No sabes qué quiero de ti, pero da igual confía. Porque, vida mía, mía, yo me escribí esta letra cuando... Me han dejado las redes de Rivenland. Chavales, me han dejado las redes de Rivenland. Y no sé si es una buena opción o una mala opción que en este hobby hay que pongan. Pero, perfecta el juego. Por el poder de Rivenland, la página extraña de Internet y unos usables y unos extraños también. No son efectuosos, por lo menos. Y os declaro... Mujer y marido, marido y mujer. ¿Podéis que salga? ¡Un aplausoo! ¡Yo te quiero! Tú sabes cuando te he que cortar y que estas cosas. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Igualmente. ¡Bien! ¡Pero, mi favor! ¡Un poco así! ¡Por Dios! ¡Que no sea de can... No pongáis cara de terrorismo. Ya está, muy guapo. Mucho guapo. Evidentemente nada de lo que ocurre en un lugar como Riverland lo hace por casualidad. Vamos, que ni los escenarios, ni las zonas de acampada, ni las barras, ni las atracciones o las zonas de backstage, que también tienen sus propias atracciones, brotan de la nada. Echad, echad un ojo y veréis cómo se ha ido plantando Riverland. Destrozando mi imagen pública. Vale, porque no quiero ser rompehuegos, pero lo veo muy, muy justo para Calavera. Pero los 60 y los dos y medio delante, ahora tengo el tabuador. Ojalá se vieran cómo les veo. No se me estén los anillos por pedirte un cigarro pa' un porro. Y por sentarme en el bordillo a mirar cómo pasa, salimos del barro. No te confundas, sé de dónde vengo. Sé lo que cuesta ganarse los euros. Todo el mundo piensa que tenía que llegar el viernes en vez del jueves. Entonces hay que mandarle a todo el mundo que venga. Jueves. Pero como estamos sin wifi, vamos a tirar de... Vamos a tirar de wifi de teléfono. Para poner arregla, repito, no se arregla, ¿eh? Para poner arregla, repito, no se arregla, ¿eh? Entonces quiero relajarme, besar tu cuerpo, metértelo dentro, entrar en trance. Mirar esos ojos de lince, tocar esa piel de bronce y olvidarme de ayer. Fóllame sin amor, quiéreme luego. Es un placer, esto de arder en tu fuego. Me siento un fénix y vuelvo a nacer. Preparo pa' ganar y perder. Si soy un player, ¿cómo querés que no te siga el juego? Para adelante. Claro, o sea, porque ahí ya se lo quieren vestir en todo. Tenía que estar vestido en las escenarias de estado. Claro, claro. El problema que tenemos es que el carácter es lo que más les lleva. Pero bueno, pero de sin demonio, yo no se lo dije. Ya, la difícil. Me quedan, no, no. Nosotros dos, pero claro, lleva toda la mañana para mover estos tres. Sí, sí, sí. Pero lleva tiempo, ¿eh? Claro, claro. No, no, y es que además tuvo que quemar con una térmica. Claro, ya lo vi, ya lo vi. Pero bueno, la verdad que lo han dejado bien, ¿eh? Sí, sí, lo han dejado. A mí me gusta cómo ha quedado. Me gusta mucho el color, me gusta mucho la imagen. Vamos, no se pueden quejar las marcas. ¡Suscríbete al canal! He said he did not shit it, and I should give him credit. Forgot it, he let's text it, you actin' so pathetic. So pathetic, so pathetic, so pathetic. I'm poetic, I'm poetic, bitch. You take it, you take it, you take it, you take it better now You forget, you forget, you forget I don't connect now You take it, you take it, you take it, you take it better now You forget, you forget, you forget I don't connect now Used to get back from me, me and that Bentley Yeah, you weren't offended me, never defended me Always offended me, always to end Yo, 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 uh No quiero más reproche Están por ejemplo los runners, que son quienes llevan a los artistas o a trabajadores de la cama al festival, del festival aeropuerto o viceversa, durmiendo poco, comiendo regular y pasándoselo razonablemente bien. Abre la puerta a Vilma y dime algo que en verdad nos distinga. Mis errores me matan, mis aciertos no tapan, no solapan, el alma no es opaca, yo soy el yakas de los sentimientos, como un llama casi por los muros de mi adentro, casi que me encuentro pero al final me caigo, me caigo, me pierdo, pierdo a los demás, por no cuidarlos más que por tratarlos mal, esta noche no hay reproche, recordar y brindar. Otros y otras trabajan para que podáis ver más allá de vuestros ojos lo que ocurre en los escenarios. O para que conozcáis un poco mejor a quienes se vienen a vernos. Bienvenidos a Riverland Televisión, Riverland Smask, un festival Riverland TV. Estamos con Destino 48 que va casi casi a abrir la parte musical, porque luego hay otra parte digamos extra musical en todo el festival. Sí, pero la parte musical, la verdad es que es un placer veros y es un placer encontrarse con bandas que pese a ser jóvenes no son ansiosas y tienen un respeto tal por la música que van haciendo las cosas con cariño y poco a poco, o igual me equivoco, que se yo. No, yo creo que esa es exactamente la dirección que intentamos marcarnos, hacer las cosas con cierta paciencia y no buscando un fogonazo, sino un camino y un recorrido del que disfrutar al final. Totalmente. Habéis visto en diferentes formatos, formatos y más club, bueno club, en fin, no club de alterne, formato sala, que os habéis un club que es un poco raro, formato sala, formato aro festival y encima en un festival tan heterogéneo como este, que bueno pues va a haber trap, va a haber en fin, músicas urbanas, etc. Yo no sé si os encontráis igual de cómodos, bueno evidentemente no vais a decir aquí, no, no queremos venir, pero quiero decir, es cada vez más cómodo, más asequible o más guay tocar en sitios que no sean exclusivamente solo para pop o solo para rock o solo para lo que sea. Bueno, es distinto, yo creo que nosotros es verdad que siempre hemos estado un poco más enfocados al circuito de sala, supongo como cualquier banda de nuestro estilo y los festivales que hemos hecho también han estado más enfocados al mundo del rock en castellano o la música que hacemos, pero nos gusta mucho participar también en festivales como este que engloban distintos estilos porque entendemos que, yo que sé, la gente hoy en día tiene un Spotify y le salta un tema de Bob Dylan y luego le salta otro de la Zowie, ¿sabes? Entonces te puede pasar eso y nosotros estamos encantados de ser los terceros de esa fila, la verdad. Hola, bienvenidos a Riverland Televisión, Riverland es más que un festival y esta televisión también, River TV. Estamos aquí con Cidecars, ¿qué tal? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Es una pregunta que estamos haciendo un poquito a todo el mundo. Riverland, o Riverland, como queráis, es un festival que aúna un montón de cosas, buen tiempo que ha coincidido así, lo hemos contratado, el rollo verde, el resella aquí al lado, aire libre y también, por supuesto que sí, un montón de actividades extra musicales y un cartel, digamos, muy amplio y muy ecléctico. ¿A vosotros os gusta compartir cartel con gente que no sabe exactamente de vuestra cuerda? A mí me parece que eso es música y de hecho hablamos mucho nosotros de que las nuevas generaciones han tirado muchas fronteras que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes, que era, pues que te gustaba el rock o te gustaba el punk o te gustaba el bacalao, ¿no? Entonces, pero quiere decir que ahora es bonito compartir cartel, que la gente, pues que toque un tipo de trap, que cante un tipo de trap y que pienses, ahora se van a cambiar los 20.000 que hay por otros 20.000, si no, no lo entiendo. Y esos mismos 20.000 son los que cantan luego tus canciones, así que es bonito. ¿Habéis visto el cartel, por cierto, lo que hay? Sí, sí, sí. Dime una cosa que te mueres por ver. Pues... Que no sea así de caso. Tengo ganas de ver a Ajax y Proc. Creo que no sé si nos va a dar tiempo a verles, pero nos gustaría bastante. A mí me pareció una pena no poder llegar ayer a abrir el día, ¿no? Con los estanques y los Destino 48, que son colegas y nos los perdimos. Pero bueno, ya habrá otras oportunidades. Y por supuesto los hay que se acercan para, simple y llanamente, honrarnos con su presencia. Porque los festivales son espejos en que mirarnos. ¿A quién se la ponemos en el bosque? Se pone en el puto bosque, entera. O sea, mide 18 metros de largo por 12 de ancho. Qué guapo, tío. Tengo ganas de verlo ahora, tío. No, no, se pone mañana. Mañana. ¿Y tú que te marchas el sábado? Yo el sábado para mañana me iré que tengo que estar en... ¿Y tú vienes mañana entonces? ¿La ves? ¿Eh? Mañana, sí, sí, sí. ¿Te has contado lo del globo? ¿Eh? No, no, no. Ah, bueno, el globo mañana también. También el globo mañana, ¿no? La estaba pensando yo. ¿El globo al final? ¿No lo han puesto o no lo han puesto? No, no va a haber aire para tanto hinchable. Entre el globo, la capilla... No, bueno, y que no nos haga ver todo. Pues la verdad que el éxito de Riverland, que es usual, no es normal que un festival en una primera edición cuelgue el solado, como ha hecho él. Y sinceramente creo que tiene una mezcla muy importante y muy positiva de actualidad en estilos musicales, mezcla en diferentes estilos de público, y sobre todo una conexión muy importante entre naturaleza, música y cultura. En realidad esto os va a sonar muy ñoño, pero nada de lo que ocurre ha ocurrido y ocurrirá en torno a Riverland hubiera tenido sentido sin quienes lo han experimentado. Sin vosotras, sin vosotros, ¡ay, que nos emocionamos! ¡Gracias! 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 ¡Que nos emocionamos! ¡Gracias! 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 Claro que a veces, como decían los Doors, cuando se acerca la música, lo mejor es callarse y que podáis mascar la tensión previa al escenario. ¡Aquí está el artista! ¡Estela! ¡Chao! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!